Rebajas que rondan cerca de la empira se registran hoy en la nueva estructura de precios de los combustibles. De acuerdo a los precios del crudo en el mercado internacional, esta tendencia debería prolongarse para el mes de agosto, asegura el presidente de la coalición patriótica. Hemos estado viendo lo que es una rebaja en las últimas dos semanas de 10 centavos de dólar, lo cual nos da la posibilidad de que estas próximas dos o tres semanas sigamos con rebajas. Podrían ir acumulando en el mes de agosto, más o menos lo mismo que acumulamos en el mes de julio o un poco más todavía, que eso era más o menos tres lempiras. Por lo tanto, agosto podría ser el mes de que podamos rebajar más o menos unos tres a cuatro lempiras. Debería de bajar más, pero recordemos que también la devaluación es uno de los incidentes más grandes en la fórmula y que en las últimas semanas hemos estado perdiendo de tres a cuatro centavos por dólar. Por su parte, los dueños de automotores, como el sector del rubro de taxis, consideran una burla las rebajas trasladadas por el gobierno, ya que argumentan que no es equitativo a los incrementos que experimentaron por tres meses consecutivos. Eso es absurdo, imagínese que le suben 10, 15 lempiras en un mes y le quieren bajar un lempiras. No, eso es una tontera. Solo a este gobierno quiere pajear al pueblo. Claro, imagínese, si usted se pone a ver las estadísticas de otros países, estamos por los suelos nosotros. Claro que sí, porque si usted mira más o menos los precios, andan como por 45 dólares el barril. Seguimos pagando caro el precio del combustible. ¿Y cómo le afecta a usted en su rubro? Porque cuando le rebajan, solo le rebajan a veces 15 centavos y todo, y le suben unos 50 y un solo. De acuerdo a lo manifestado por expertos en el tema de los carburantes, se espera que el mes de agosto se refleje una estabilidad en los costos de las gasolinas y que las rebajas se extiendan por varias semanas. Sin embargo, sostienen que el deslizamiento de la moneda incide en que el beneficio no sea mayor, así como la falta de transparencia en la fórmula empleada por la Comisión Administradora del Petróleo para el cálculo del precio. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó de Llerita. Gracias.